Hola, buenas. Te traigo un obsequio, Rosina. ¿Qué tal, quieta? Una revista de moda de esas que tanto te gustan a ti. Ay, gracias. Pero ya podría haber sido un vestido que me gustan más. Qué derrochadora eres, Rosina. Ya no puedes gastar lo que gastabas antes. Tendrás que acostumbrarte a seguir la moda en los papeles. Por poco tiempo. Ay, ¿qué te ha dicho Felipe sobre la inversión que hemos pensado? ¿Vais a invertir? ¿Es que no habéis escarmentado? Estamos pensando en comprar una finca a las afueras. Qué tontería. ¿Que vais a poner un puerto? Ah, sí. ¡No! Queremos comprar barato ahora, para construir en el futuro. Piensa que la ciudad va a seguir creciendo y se van a necesitar casas. Pues eso es una bobada. Aquí ya no cabe más gente. Por eso mismo nos parece una buena idea. ¿Y a Felipe también? Bueno, pues vamos a por ello. Bueno, Rosina, ten un poco de paciencia. Primero tenemos que cobrar el dinero de los seguros. ¿Y saber cuánto es? Tengo que reunirme con don Ramón para hablar de ese asunto. Espero que pronto lo sabremos. Bueno. Bueno, ¿y cómo está Felipe? ¿Del otro tema? Pues si te refieres al tema de Marcia, mucho mejor. El pobre está tan resignado que ni siquiera le ha importado la visita de Genoveva. ¿Le ha visitado? Me crucé con ella al salir. Perfecto. ¿Te has vuelto a ver con esa pelandusca? Solo han sido unos segundos. Rosina, descuida que no quiero su compañía ni de lejos. Yo no voy a defender a Genoveva, pero me parece que sus intereses están cambiando. Sí, yo también creo que no es la que era. Por favor. La que nace mala es muy raro que cambie. No le vamos a dar carta blanca, pero los golpes que le ha dado la vida están haciendo que se comporte de una manera diferente. Mucho más decente. Por favor, a saber lo que pretende. Esa mujer no es de fiar. Habrá que darle tiempo a Rosina y estar con un ojo abierto también. A ver si es otra treta para engañarnos. Tampoco tenemos que estar tan medientes de ella. Lo que haga esa mujer a nosotros ni nos va ni nos viene. Pues sí. Hablemos de cosas más agradables. ¿Cuánto dinero crees que podremos retirar del seguro? Espero que sea un buen pellizco. Y yo. Es que no podemos seguir la indigencia. Tampoco exageres. Rosina, hace apenas unos días que Genoveva nos devolvió parte del dinero. Que su marido nos había quitado. Me da igual. Yo quiero estar al menos como antes. Ay, menos mal que le tengo mucha fe a lo de los seguros. Y todo, Rosina. Pero don Ramón no es el rey Midas. Pues tendremos que tener paciencia. Bueno, cuando fuese un socia con lo de la mina quedamos muchísimo dinero. Juntarme con él ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Aparte de nuestra boda, claro está. Ya. Lo que está claro es que parece que estamos saliendo del pozo donde nos habían metido. Creo que dentro de muy poco vamos a tener mucho dinero entre manos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!